Aquí, tratas de engañar a mí, por favor, ya sé que este es el final. Aquí, no importa dónde ir esta vez, acá, aquí, allá, seré igual, el adiós, el adiós. Pero no sé, sólo escucharte, dirigiré a otra parte de la mirada. A día a día, sin tantas fuerzas, no utilices nuestras fallas con los cristianos. ¿A quién crees tú que no le voy? Pues que a ti, a ti, que al día más te espera ya, pues pues de a mí. Ayer, ya por qué no has dicho, lloré. Por ti, no me asumo, tienes mi amistad. No me asumo, pero no es tan fácil, no me pidas que te entienda, no, no puedo. Discúlpame, pero no es tan fácil, perderlo todo cuando la vida ya te nos empieza. Ayer, ya por qué no le voy? Pues que a ti, a ti, que al día más te espera ya, pues pues de a mí. Ayer, ya por qué no le voy? Pues que a ti, 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 a ti. Ayer, ya por qué no le voy? Pues que a ti, 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 a ti. A mí, ya por qué no lo voy? Pues que a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y no lo voy? Pues que a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti.